Bueno, mi gente, le habla Fausto Mata, cariñosamente, boca de piano. Esto es un mensaje muy chulo. Aunque ustedes vean que yo soy comediante, le voy a hablar bien en serio. ¿Cuánto problema de deudas tienen los latinoamericanos radicados en Estados Unidos? Basta ya. The Freedom se encarga de ayudarlo a organizarse. The Freedom le ayuda a salir de esas deudas. Este es el teléfono que ustedes deben marcar inmediatamente. Usted, sí, que tiene problema con deuda. Miren, el 1-800-854-3030. Les repito, 1-800-854-3030. Hay dominicanos, hay puertorriqueños, hay cubanos, hay mexicanos. Todos los latinos tienen que tener este número si tienen problema de deuda. Porque las deudas no dejan progresar a nadie. Unámonos ahí, chicos. The Freedom, su empresa que usted tiene que llamar right now. ¡Suscríbete al canal! Saludos, familia. Bienvenido a Análisis de Jocoso 2, como debe ser. Seguimos con el invitado especial, Chanel Leizamón. Un hombre que se ha comido media farándula. Es uno de los hombres que más, wow, con más historia, más bagaje, sentimental. Manolo, habla la verdad. ¿Qué es lo que he invitado de especial? Háblale claro a este pueblo, a tus seguidores. Dígale que el nuevo talento de Análisis de Jocoso que suplantó Manolo. Yo mismo ni sé ahora mismo qué es lo que soy yo aquí. Ahora mismo, cuando tú eres el jefe que te dice invitado especial. ¿Dónde tú estás? Ahora, ¿dónde tú estás? ¿Ahora? Sí. Como todos los días, en mi casa, mi familia. ¿Con quién estás ahí en tu casa? ¿Esa es parte del tema? La pregunta. Una pregunta. ¿Con quién estás en tu casa? No, eso es algo de la familia. La familia. Aquí están mis hijos que ya están acotados porque van para el colegio. Ahí está la señora también durmiendo. El único que trabaja a esta hora soy yo. Y si tengo que salir a las cinco de la mañana salgo, pues yo soy un guardia. Estoy aquí en mi casa con mi familia. Y usted, señor Manolo, ¿dónde está ahora mismo? Solito, solitario. Estoy obviamente en la casa, como debe ser, en el trabajo. Solo. Solo. Sí, solo. ¿Y la...? ¿Ya? No, que yo vivo solo. Ah, ok. Ustedes se juntan. Ah, no, no, está bien. Así no hay compromiso. Así no hay compromiso ni que te lleven trate como le llevan a Fausto. No, no, es mejor así. Es mejor así. Sí, porque esos trates caros que tú tienes ahí, eso no mira, no es fácil, ¿no? Al pobre Fausto lo tiene en seco mudándole los trates. Cada quince días muda uno. Miren, hay un proyecto que viene por ahí de la DNCD que pretende evitar, multar y sancionar a los artistas que en sus canciones o en cualquier tipo de publicidad o t-shirt promuevan el consumo. Tan tarde que lo pensaron. Bueno, que preparen entonces a Najayo, la victoria, que preparen a Boca Chica, San Pedro, que preparen toda la cárcel grande de este país, la digo, ey, porque van a caer todos presos. Aquí no hay uno que no haga una canción que no diga prende el tabaco o agárramelo y chúpame y préndemelo y fúmamelo. A todo es fumadera, a todo es préndemelo, todo es tabaco. Aquí hay problema entonces. Interacional, pero literalmente dicen, ¿por qué se lo va a caminar? ¿Por qué tal? Cuando un cáncer hace metatasis, ya está todo perdido. ¿Cómo le sacamos de raíz a esos jóvenes ya de la mente, su cultura que ellos tienen artística ya, de siempre proyectar la delincuencia? Porque, oye, una de las cosas que más ha promovido y ha apoyado la delincuencia son los urbanos. Aquí en los atracos, la fumadera esta de tupefacientes, el consumo, la venta. Mira esa calle 42 de Capotillo. Eso es fruto del crecimiento de la música urbana que se ha estado gestando. Y eso es indiscutible que es así. Y ahora ya, cuando está podrido el país, la juventud está podrida, es que se viene a ejecutar eso. Ya no se puede. Lo primero que hay que hacer es cerrar una cuanta emisora. ¿Cómo una cuanta emisora? ¿Cómo? Pero aquí hay emisoras que hay temas que dicen 20.000 malas palabras y ponen el tema, aunque le metan 20 pitos. ¿Y qué es lo que tú quieres que te dé? ¿Y qué es lo que tú quieres que te mapen? Pero por favor, esas emisoras que ponen esos temas, que todo el mundo lo conoce, porque ya las emisoras lo ponen cuando los temas están pegados. Y ya, aunque le metan el pito, ya los carajitos saben que una mala palabra. ¿Cuántas emisoras tú has escuchado ese tipo de temas? ¿En cuáles? Casi todas, casi todas, todas las emisoras. ¿De qué grupo, por ejemplo? ¿En cuál grupo de emisoras tú la has escuchado? No voy a ir, papi, no, no, no. ¿Te quieres entrar a Chanel? No, 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 suelten. Suelten ese libro. Te va a llevar al Parque Independencia, es para allá que te quiere llevar. Bueno, si me lleva ahí, yo puedo decirle, ¿qué puedo decirle? Que las emisoras telemicro tienen un director que yo soy Francisco Maldonado, que yo soy testigo, que para usted pauta un tema, él lo escucha y si tiene una mala palabra, entonces va para su casa. Ajá. Eso puedo decirle. Tú lo estabas durmiendo, yo dije, no, escucha, yo no pensaría que me hiciera que da mal. Yo dije que tú estabas durmiendo. Ahora me ha dicho que da mal él a mí. Yo dije, estás durmiendo los muchachos, mira, déjeme este. No, no, está bien, eso es parte, eso es la familia, tranquilo. Sí, está bien, muy bien. Lo único que salió es un globo, pero está bien. Se está demostrando que yo no tengo peso cuando hablo, que yo soy un disparatoso. No, ciertamente, una vez más quedó demostrado. Sí. Este, señores, ocurre que en una entrevista que le hicieron a don Francisco, él se queja de Bad Bunny. Ah, bueno, lo que dijo Bad Bunny es una, lo que dijo, perdón, don Francisco de Bad Bunny, una entrevista que le hicieron. Ágalo. Cuando hables con Bad Bunny, dile que yo fui el primero que lo llevó a la televisión y que después me he acostado y nunca he podido volver a hablar con él. ¿Lo entrevistaste a Bad Bunny? A Bad Bunny, acuérdate que yo salí en todas partes. Claro, con los ojos, así vos. Claro. Y fue muy simpático Bad Bunny, porque tiene una personalidad muy distinta a la que le conocemos, que es bastante agresiva, así. Ajá. No, no, él estuvo, además, junto a una monja, me acuerdo. Ahí lo vimos. ¿Qué dice don Francisco? Don Francisco dice, es increíble como yo le di la oportunidad a Bad Bunny, lo entrevisté, y ahora, cuando comenzaba, y ahora que está pegado, no me da una entrevista. Que le entren a don Francisco, como me entraron a mí cuando dije que yo le di la oportunidad a Bad Bunny, que le entren. Espérate tú, Boquejarro, espérate, que le entren, que le entren a don Francisco ahora, porque yo dije que le di la oportunidad a Francisco a la chapel, me entraron. Pero no tiene que decirlo. Ah, que le entren al gigante. Ya. Ah, que le entren y que digan, ahí está don Francisco detrás de Bad Bunny, para que se tire una foto y le hable, que él fue que le dio la primera oportunidad. Que le entren. Oye, qué maldita comparación. Oye, que le entren a él, que le entren a don Francisco y a él no le han entrado. Coño, Chanel, vamos a respetar. A mí me comien con yuca. ¿Y quién te va a poner caso a ti? ¿Y quién te va a poner caso a ti? Dime tú, para entrarte a ti. Tú das, tú das, tú pones, por ejemplo, Francisco a la chapel, me hicieron allá en Miami. Oye, ahí hay un tal Chanel hablando, pendeja. ¿Y qué sabe la gente allá? ¿Qué sabe la gente allá? ¿Tú quieres que te diga una cosa, mamola? Porque a ti hay que decirte la cosa en la cara, de verdad. Y yo me harto de la... Ojalá tú tenés mi trayectoria. Ojalá tú... Tú no eres figura como yo. Tú no eres figura. A ti te conocen dos o tres gentes porque tú vives hablando plepe y chimeando en los medios y llevando y trayendo y mencionando a vainas. Pero yo no, yo he hecho un trabajo grande en este país. O sea, que el internacional es un llevitraje. Mamola, yo te voy a decir una cosa, Manolo, fuera de relajo, en serio, en serio. Tú no debiste permitir... Eso de que de mamola sentarte a ti, ¿de qué? Si Manolay está aquí, yo no trabajo. ¿Qué tú debiste hacer? Mandar mamola para Santiago. Porque, claro... Pero es que él trabaja en el Santiago. No, usted debió... Sí, pero debió decirle, usted se queda en su casa. Porque a mí nadie me va a sugestionar con eso. Porque eso es chantaje, lo que hizo Mamola contigo. Volta a ese pobre infeliz, ese pobre infeliz para la calle. Ahora pasa hambre, pasa con una jimpeta afiada. Mira qué doble cara tiene este azaroso. Tú te das cuenta cómo que son la gente. Gracias, gracias a esa acción que yo cometí o que ocasioné ahí con Manolay. O sea, tú vivo... La gente sabe de ti, ¿por qué? Porque dime tú, tú estás suplantando a quién. Allá en Adoliti Vichó estás suplantando a Manolay. Aquí lo estás suplantando. Y tú tienes que ser agradecido que la gente te conoce por eso. Por ese... Por esa forma de yo actuar con Manolay. Fue fruto de que tú estés ahora... Es fruto de que tú estés ahora presente y de que tú sobrevivas. ¿Por qué? ¿Por qué Telemicro te cancela? ¿Quién sabía de Chanel? ¿Quién iba a saber de ti? Mire, reconcomio. Óigame bien. El que te ve en cuero a ti no come carne chivo, como decía Shakira, una loca que iba allá frente al canal. Óyeme bien. Lo primero es que mi trayectoria... ¿Tú sabes por qué yo estoy en Adoliti Vichó? Porque la gente me quiere, porque la gente me respeta. Y por la crisis también, Tatuaya. Por la crisis, ¿cuál crisis? Y si a eso vamos, si a crisis vamos, entonces... Porque tú eres de los tipos del medio que trabaja y trabaja y está en 20.000 programas y anda en Caribe Stool. Tú vienes de Santiago, en Caribe Stool, porque lo que tú ganas como figura no te da ni pechar gasolina. Porque si te diera pechar gasolina, tú vinieras en tuñispeta. Es un Mercedes que él dice que tiene. Pero oigan, ¿de qué año? Del 87. Entonces él dice, yo tengo un Mercedes del 87, que debe darse vergüenza decirlo. Yanel, no desacredite que tú te gusta hablar mucho abajo. Mi jipeta, fue una jipeta del año. Ustedes se dan muchas cuentas. ¿Del año qué? ¿Del año qué? ¿Del año qué? 2006, pero fue del año en ese tiempo. Sí, del año que la fábrica. Esa es la que se le queda donde quiera. Esa no es la que te explota. Pero, no te desespere Manolo, que nosotros ya cuando le cojamos la vaina a esto, a Mamola nosotros, porque es que no podemos tener traicioneros en el equipo. Los traicioneros hay que ir sacándolo al paso. Lo ven de parte ya. ¿Tú reconoces que Mamola es un traidor? Mamola es el tipo más lambón que tienen los medios. Mamola le la envía a Lofoque y a Lofoque lo bloqueó y ahora a Lofoque es malo. ¡Ay, es verdad! En el programa Doni Timichó, Mamola y yo nos pegábamos porque yo le decía no sea tan lambón de a Lofoque y ahora va a comerse a Lofoque allá en a Doni Timichó porque a Lofoque lo bloqueó, sepa a los pueblos dominicanos, que a Lofoque bloqueó a Mamola. Bueno, como Gomedía no lo quiere ya también, habla de Gomedía. Sácalo de aquí tú para que tú veas cómo va a decir que Manolo es un traicionero, qué malo. Si nos llevamos de eso tampoco, también a Doni Timichó lo quiere saber, Manolo. ¿De quién? A Doni Timichó, mi socio no quiere saber de Manolo. Me lo dijo, pues lo dijo hoy. Te digo una cosa, te digo una cosa. Esos son, esos son problemas ya que ni tú ni yo debemos meternos. ¿Por qué? Porque tú eres un empleado de Doni y eres un empleado de Manolo y yo trabajo con Doni también y son amigos míos los dos. Usted trabaja conmigo, usted trabaja conmigo, yo fui que lo contraste a usted. No, usted no me deposita a mí, no, usted no me deposita a mí. No, usted no me deposita, usted le paga igual que yo. Te digo, te digo en tu cara, cuando te llegue la cancelación a tu casa, te va a llegar de parte de este que está aquí. ¿Tú quieres que te diga una cosa? ¿Quieres que te diga una cosa? El día que me llegue la cancelación, ya tú estarás en tu casa pasando hambre y trabajo. Porque si a mí me sacan de Doni y TV Show, entonces que van a tener que quitarlo, porque ya la gente, la gente no te asimila. Mira, una pregunta, Charly, a propósito de, Charly, realmente cuál, cuál es la situación, cuál es el acuerdo al que arribaron tú y Lume, Lume Lizardo? Porque, tú sabes que tú dijiste algo. No, y lo mantengo. Y prepárese al pueblo dominicano. Entrevista exclusiva, creo que la otra semana ya llega de Nueva York, la verdadera rebalosa. Lizy Vera llega de Nueva York y viene para las cosas como son, viene para Doni y TV Show. Y te voy a pedir, por favor, para que ella esté en este programa y también le diga al pueblo dominicano y a todos, a lo que Lume le habló Baba, que ya no la respeto. Yo la respeto como dama, sí, como mujer, sí. Ahora, como artista, no se merece mi respeto. Porque ella dice que el personaje de la rebalosa sí viene de Lizy, de la presentadora, pero que las frases son de ella, mentirosa. Esa frase, la presentadora, bueno, ella viene, ella va a decir si son de quién son. Freddy Veragoico, que en paz de cáncer, nos invitó a nosotros allá, a su programa, porque nosotros en el canal 35 estábamos pegados en un canal que no se veía en UHF cuando eso. El coche y santo nos llevó por la frase de ella que ella decía, eso me rebala de este servidor, esto me lo paga mi marido, viene, ¿de dónde viene, Luvi? Vamos a juntar un día tú y yo en una entrevista y vamos a debatirlo, ¿de dónde viene? Esto me lo paga mi marido. Que a la presentadora mía del programa, ni tú te lo crees, la relajaban por el programa y dije, ¿qué es esto? ¿qué es fea? ¿qué es esto? Y yo le dije, mira lo que tú vas a hacer, tú vas a bailar, suéltame el micrófono y tú vas a decir, sí, pero este programa me lo paga mi marido, es tuyo. Oye, por lo que están peleando esto, Manolo, oye, yo no, yo no, esto se jodió. Yo sin mala fe, con Trano Chao, voy a una entrevista de Colombia y digo dónde Colombia, ella me está preguntando de lo que yo he hecho y estoy hablando de Francisca, de mi programa, ni tú te lo crees. Y ahí digo lo que voy a decir aquí ahora. El personaje de Lumi viene de mi presentadora, sale de mi presentadora. Eso fue lo que yo dije, que es creación mía. Yo no dije que yo la metí a ella, yo no dije que yo la cambié a ella, yo no dije que yo le dije a ella que haga el personaje. Yo dije que la presentadora, Lizzie, esta niña, Lumi, hizo ese personaje de ahí, que fue creación mía en lo que yo hice con Lizzie, no con Lumi. Tú tienes, tú tienes videos que demuestren que esa joven usaba esas frases. Mandé al Canal 35, ya mandé a buscar imágenes del programa. Y tiene live. Mandé a buscar imágenes del programa o del canal. Del programa ni tú te lo crees. Donde ella presentaba y decía eso. Y cuando hagamos la entrevista con ella, se van a pasar imágenes de ella bailando y diciendo la frase. Yo no hablo plepla, yo voy a hablar con pruebas y entonces ella se va a callar. Que si el Canal 35 está en el aire, te pregunté. ¿Qué? Que si el Canal 35 está en el aire, te pregunté. Yo no sé, yo no tengo tiempo para ver televisión. ¿Y dónde tú vas a ir entonces? ¿El archivo es? ¿Dónde tú vas a encontrar el archivo es? Que ni el canal aparece. Ni el canal aparece, Manolo. Mi amor, todos los UHF están en el aire, todos, todos están en el aire. Allá en el Canal 35, ellos tienen en todos los canales. Claro, claro, ellos guardan casete y guardan todo. Cuando eso eran casete, ahí debe haber mil casetes de ni tú te lo crees. Ya yo mandé a buscar imágenes. Yo la voy a tener en mi mano. Cuando ella venga, vamos a hacerle la entrevista a Lizzie y le vamos a pasar la imagen donde ella dice. Esto me lo paga mi marido. Oye, ahora tienen una lidia. Entonces, Lumi no tiene la razón, no dijo la verdad, según tú. Se lo juro por la salud de mi madre, de mis hijos, que no tiene la razón. Ella es una mentirosa.